Nosotros hace ya dos semanas abrimos un centro transitorio para carreteros. Es un sitio diseñado especialmente por la UAS para su seguridad y la seguridad del material. Digamos, hoy es un día de lluvia, le cogió la noche, entonces usted puede ir a este centro transitorio a hacer la separación del material. Eso va a evitar que nosotros generemos desperdicios en la vía pública. Interesa dignificar la labor del reciclador y también promover el cuidado y el respeto del espacio público. Por eso aquí en el Centro de Atención al Carretero tenemos diferentes servicios y oferta institucional para los recicladores. Un techo y un lugar digno para que hagan la separación, baños y bebida caliente. La sumergia puede hacer, por ejemplo, unos trámites de carnetización. Es decir, cada carreta va a tener un código QR que se lo vamos a colocar en alguna parte para que usted pueda acceder a los beneficios que tiene el gobierno para usted. Y también en nuestra localidad promover la recuperación de los espacios públicos que se vean más organizados y lindos para nuestros niños y adultos mayores. Un día estos pases al centro transitorio, se toma un tinto, conoce el proyecto y mira a ver cómo le va. Hay mucho personal de que no les gusta, de que les botan los residuos, por eso no lo dejan estar a pie los contámenes, no lo dejan cuadrar las cámaras. Es muy elegante, entonces ahorita sí estoy interesado, interesado en la oferta que me ofrece el señor alcalde. Y gracias por el trabajo que usted hace porque de verdad la ciudad se lo agradece.